Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Aracre, presidente de Singenta para Latinoamérica Sur. Esto es Diálogo Abierto, un videocast que estamos inaugurando ahora, un espacio para construir consensos entre todos sobre aspectos de actualidad nacional y con visión agropecuaria. Este es nuestro primer videocast y hemos decidido hacerlo con un tema que es crucial para todos los argentinos, en particular porque nuestro país tiene un sector agropecuario muy, pero muy importante, pero también es crucial para el mundo por las cuestiones del cambio climático, por la cuestión de la sustentabilidad y porque cada vez hay más y más personas que se involucran, se preocupan y opinan. Y nosotros creemos que la información ayuda a que esas opiniones sean más valiosas y se puedan construir acuerdos de más largo plazo y que se puedan ejecutar realmente en el tiempo. Y cuando digo que se puedan ejecutar, me refiero a que se pueda hacer de una manera sustentable, porque en un país que tiene más de un 50% de pobreza, cualquier decisión que tomamos, incluso las relacionadas con el medio ambiente, no pueden hacer hechas a expensas de reducir puestos de trabajo o de generar mayor pobreza. La sustentabilidad también significa crecimiento económico y hacerlo de una manera amigable con el medio ambiente. Muchas veces hemos tenido alguna oportunidad de generar espacios de debate donde del otro lado notamos como que se denosta la postura que tengo enfrente y lo que queremos en este espacio, que se va a llamar Diálogo Abierto y que va a tener una rutina probablemente semanal, es abordar temas de interés nacional, pero desde la perspectiva agropecuaria. Y nos pareció que en esta primera emisión el tema ambiental, sustentabilidad, era un tema importante y que ameritaba que ocupara nuestro primer programa. Y decidimos traer a un muchacho joven, uno de los cofundadores de Jóvenes por el Clima, Gastón Tenenbaum, 19 años, una cabeza distinta y una actitud que le permite escuchar y construir enfrente a opiniones que incluso en muchas ocasiones están completamente en la vereda de enfrente de lo que él piensa. Creo que va a ser un programa interesante, los invito a todos a que lo hagamos juntos. Bueno, y acá estamos con Gastón Tenenbaum, fundador de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo va, Antonio? Muy bien. Muy contento de estar acá hablando con vos. Otra vez, ¿no? Contento de hablar. Estamos muy contentos. Vos sabés que estas últimas semanas todo el tema ambiental estuvo mucho en la agenda mediática, hubo muchos debates, muchos vivos. Tú mismo protagonicé. A full. Estuviste toda la semana haciendo vivos. A full. Algunos de ellos. Y no, es que creo que definitivamente hay que involucrarse y discutir con todos los sectores. Charlar con quienes piensan igual que uno es más fácil porque tendés a convalidar tus sesgos cognitivos, pero donde realmente te enriqueces es cuando discutís o charlás con alguien que piensa distinto y te hace abrir la cabeza diferente, ¿no? Siempre y cuando el debate sea justamente con dos cabezas que quieren charlar y enriquecerse de la otra parte. Que, bueno, si querés lo charlamos un poco después, pero bueno, algo que yo me parece interesante decir de los debates, que era más cada lado intentando mostrar yo tengo razón, que más, bueno, intercambiemos para ver qué sacamos de la otra persona, de las ideas que tiene el otro. Sí, es verdad que en los debates hay una cierta tendencia a querer ver si uno logró imponer sus ideas y tal vez con el ejercicio del debate, con el ejercicio del diálogo, se pueda salir de esa lógica y poder entrar en una lógica de qué me llevo del otro, ¿no? Que es lo más interesante. Sí, totalmente. De cualquier manera fueron muy interesantes los debates, así que eso, contento de poder debatir acá. Escuchame, Gastón, y en Jóvenes por el Clima, ¿tienen una agenda estratégica? ¿Saben cada año en qué se van a focalizar? ¿Cómo deciden cuáles van a ser sus prioridades? Es medio difícil decirte, ¿no? Cada año, ¿cómo hacemos? Porque es una organización, un movimiento que surge a principios del año pasado. Entonces, la primera vez que tuvimos la oportunidad de hacer como una planificación a largo plazo en el año fue este año, ¿no? El 2020. Y se vio un poco arruinada, un poco mucho arruinada por la situación global, ¿no? Pero sí, como lo dice el nombre, Jóvenes por el Clima, principalmente en nuestra agenda está el tema climático siempre de la mitigación y adaptación a este fenómeno. Pero sí nos fuimos dando cuenta, a medida que pasó el tiempo, a medida que avanzó nuestra militancia, fuimos creciendo, que habían temas de coyuntura de los cuales no nos podíamos correr. Es decir, por ejemplo, este año ocurrieron los incendios en más de 11 provincias, estuvo el acuerdo porcino con China, que se pasó por arriba leyes ambientales, y si bien no tienen una relación directa con el cambio climático, como que vos digas, listo, ascenso del nivel del mar, esto es cambio climático, no pasa lo mismo tal vez con la instalación de granjas porcinas, pero sí son temas que nos competen desde lo ambiental. Entonces, si bien tenemos un planeamiento a largo plazo, también nos metemos y la coyuntura del día a día nos integra, ¿no? Hace que nos metamos en otros temas. Bueno, hablando de coyuntura, hoy, por ejemplo, se está discutiendo en el Parlamento la Ley Yolanda, ¿no? Parece que hay algunos sectores que apoyan, otros no tanto. La Ley Yolanda y la de Manejo del Fuego. La Ley de Manejo del Fuego. La Ley de Manejo del Fuego es la que tiene menos consenso que va hacia que no se pueda cambiar el uso del suelo luego de 30 o 60 años, dependiendo del ecosistema, en los lugares donde hubo incendios. Y la Ley Yolanda es una ley de educación ambiental para la gente que está en la política, en la política institucional. Perfecto. Y te hago una pregunta. Nosotros hemos estado pensando en el impacto del clima desde el sector de la agroindustria y cómo puede contribuir a desarrollar esquemas que hagan que el mundo y el medio ambiente sean más amigables. Y en ese sentido consideramos que el uso de las tecnologías hacen que, si son tecnologías buenas, por supuesto, hacen que se necesiten menos uso de tierra cultivable para producir la misma cantidad de alimentos, para que se cuide más el agua, es decir, algunas funciones que tienden a optimizar los recursos hídricos. Y en general lo que notamos por parte de quienes se definen como ambientalistas, y esto me pasó en el último debate muy notablemente, es una negación hacia todo lo que es tecnología o uso de tecnología. ¿Cuál es tu visión en este punto, Gastón? Yo creo, y acá también, bueno, justo lo decías con el debate, que parecía que eran dos puntos de vista completamente opuestos, donde uno era, bueno, vamos full tecnología, y el otro punto de vista era, opuesto, vamos full agroecología, ¿no? O métodos alternativos de producción. Y para mí es falsa, ese binarismo que se produce casi siempre con muchas cosas, ¿viste? Se tiende a o blanco o negro, es falso y no funciona, y es un poco de las dos, ¿no? Un poco de todo, ¿no? De agroecología, de ganadería integrada, de ganadería regenerativa, de transgénesis, de edición genética, y de un montón de recursos y herramientas que tenemos combinadas. Y no lo digo yo, ¿no? Es también las conclusiones que salen del informe Planeta Vivo, del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, es gente muy grosa estudiando estos temas que te dicen las soluciones de adaptación y mitigación, viene por el lado de combinar las cosas que sabemos, no de dejar unas de lado por completo y otras elevarlas a otro nivel, sino metamos más investigación, más tecnología, hagamos más de métodos alternativos de producción, y de esta forma podemos hacer una producción más amigable. Y con respecto específicamente a la tecnología, lo que me parece a mí es que es una herramienta. Bueno, y también, vuelvo a decir, no es lo que me parece a mí, objetivamente es una herramienta. Todos los avances en biotecnología sean para producir insulina, a partir de una bacteria, sea para hacer que un alimento sea resistente al estrés hídrico. O hasta una vacuna. Sí, lo que sea que es que... Exactamente, los avances en biotecnología son herramientas que tenemos. Después, si son distribuidos de una forma errónea, si después en la producción hay errores, bueno, ahí es un problema gigante, y es algo que muchas tecnologías como estas trajeron al mundo problemas, pero no por eso hay que demonizar a la herramienta que tenemos, ¿no? Se necesita más regulación, se necesitan penas más altas, algo se tiene que inventar para que podamos seguir utilizando esta tecnología sin decir, es el demonio, no la usamos más. Hay una dinámica, no sé si vos la has percibido, o tal vez yo la percibo un poco más porque nos pega de lleno, y es que en estos debates, en estos encuentros, hay un sector ambientalista, y fíjate que hablo de un sector que denosta todo lo tecnológico, ¿no? Y la diferencia que encuentro hablando contigo es que tenés como la cabeza más abierta a buscar una combinación de soluciones que haga que se ponderen cuáles son las ventajas del uso, o las desventajas del uso de cada cosa, y cuando probablemente hablemos de ventajas y desventajas, me imagino que pondrás en la balanza muchas cosas, porque uno de los temas que a mí me pasa también cuando hablamos de esto, es que encuentro que hay mucha gente que mira el aspecto ambiental y deja muy de lado la cuestión económica y social, y de pronto, si para reducir un determinado nivel de contaminación a cero, de un día para el otro, te quedas sin millones de puestos de trabajo, no sé si es muy sustentable esa alternativa, sino que tal vez haya que mirar cómo compatibilizar esas cosas, o por qué industrias las cambiamos. Y ahí encuentro de vuelta otra cuestión difícil, porque muchas veces que pregunto, bueno, ¿por qué industrias cambiamos estas que queremos eliminar? No aparece una respuesta tan sólida. ¿Vos qué pensás de eso, Gastón? Yo primero pienso que nadie o muy pocas personas realmente piensan que de un día para el otro hay que frenar completamente la actividad de un sector o de una industria. Ese planteo es directamente descabellado, no tiene ningún sentido práctico lo de decir de un día para el otro. Tal vez es una estrategia comunicacional o lo que sea. Pero nadie que yo conozco del ambientalismo, sean los sectores más radicales o menos radicales, no plantean de un día para el otro, che, dejemos esto de lado. Y hay algo que dijiste de, muchas veces los ambientalistas prestan atención a lo ambiental, pero dejan de lado lo económico, lo social, que claramente denota una diferencia en la definición de ambientalismo que tenemos. El ambientalismo, yo lo entiendo, y este nuevo movimiento en general, el movimiento juvenil a nivel mundial, que en principio lo comenzó Greta Thunberg, de Viernes por el Futuro, acá surge Jóvenes por el Clima y muchos movimientos más, entendemos que los problemas ambientales son principalmente problemas económicos y problemas sociales. Si vos te fijás, el coronavirus es una enfermedad que surge a partir de cómo nos manejamos con la naturaleza. Si vos te fijás, los incendios que este año estuvieron azotando a 11 provincias del país, es un problema que surge a partir de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y esto no es que nosotros estamos diciendo pobres los animales, pobres el murciélago en Wuhan que se lo comieron, o demás, sino que estamos diciendo, además de eso, que también para muchas personas es importante, fijémonos cómo cayó la economía y cómo miles de personas quedaron sin trabajo, como miles de personas murieron a partir de cómo nos relacionamos con la naturaleza y generamos esta enfermedad de carácter zoonótico. O los incendios son cada vez más fuertes y más frecuentes por la presencia del cambio climático y por la falta de regulación y adaptación al mismo. Entonces, cuando decimos esto de se necesita transicionar, es también porque buscamos romper esa dicotomía entre ambiente o economía, que no existe, porque es esto, los problemas ambientales terminan afectándonos de maneras tremendas. Y bueno, creo que con eso va, ¿no? Pero vos crees que existen actividades económicas neutras o incluso hasta positivas para el medio ambiente? O sea que el mundo y los ciudadanos del mundo podríamos subsistir sustentablemente desde lo económico sin generar ningún tipo de impacto ambiental? O, en todo caso, hay que estudiar regulaciones y controles que nos aseguren que se puedan mitigar esos impactos a un nivel donde podamos registrar una mejora sustentable en lo que queremos lograr en materia de cambio climático. Mira, si yo el año pasado te hubiese preguntado, vos pensás que es posible que todos los países del mundo frenen sus actividades por un tiempo casi indeterminado, que la gente se quede en su casa y demás, vos probablemente me hubieses dicho no, ni loco, es imposible que esto suceda para frenar determinada catástrofe. Yo creo que tiene que ver las acciones que tomemos en torno al cambio climático de cuánto entendemos que esto es una emergencia. Si entendemos que realmente nos la estamos chocando con la pared y cada vez va a ir empeorando el problema, van a haber acciones que probablemente ahora no existen, pero que empecemos a tomar acciones de investigación, empecemos a tener creatividad para ver cómo podemos solucionar el problema y efectivamente cambiar las estructuras de producción de consumo hacia unas que sean más amigables con el ambiente y que nos permitan una sustentabilidad. Y acá yo tengo un ejemplo que me gusta mucho que es algo que sucedió en Costa Rica, que para 1990 del 100% de la superficie forestal que tenían la habían llevado a una reducción del 20%, es decir, cinco veces menos para producir principalmente plátano. Y a partir de 1990 empezaron a tomar políticas públicas para reforestar el área que habían destruido y ahora están en alrededor del 50% de ese 100% que tenían antes. Y el principal ingreso de divisas ahora que tienen en vez de la exportación de plátanos es ahora el ecoturismo, que es una actividad que genera ganancias y que además per se es amigable con el ambiente. Y es un cambio de lógica tremendo porque acá en Argentina vale más un árbol talado que un árbol vivo o un humedal seco vale más que un humedal que funciona. En Costa Rica no. En Costa Rica funciona más. Eso es algo interesante lo que planteas porque me pasó... Una cosita que quiero aclarar. Por favor. Con esto no digo que en toda la Argentina tenemos que tener ecoturismo y un ingreso de divisas de esta manera. Pero sí que cuando las personas nos ponemos de acuerdo para pensar nuevas formas de producir, nuevas formas de lo que sea, normalmente nos las terminamos ingeniando. Lo que importa es que entendamos que estamos en una crisis y cada vez va a empeorar y de esta manera accionar teniendo en cuenta eso, ¿no? Y ahí quizás haya que tener muy en cuenta esto que vos comentabas hace un ratito de las estrategias comunicacionales. Porque cuando la estrategia comunicacional es destruir lo que tengo enfrente, no importa qué o cómo, es probable que la capacidad de construir consenso sea muy limitada, ¿no? Las transformaciones se dan en general a partir de acuerdos que llevan un tiempo pero que necesitan concesiones de ambas partes. Una cosa donde me parece que hay una discusión poco saldada en esta materia y donde desde una lógica se plantean definiciones algo ingenuas en mi percepción es respecto de la agroecología que es como este volver a la tierra para muchas de las personas que lo definen volver a la tierra que la gente se vaya de las ciudades al campo a trabajar la tierra lo cual en sí mismo está bien y dejar hasta ahí no hay ningún problema y entonces dicen que como el cultivo de productos intensivos genera mucho más trabajo porque justamente es intensivo que los cultivos de exportación hay que dejar de producir soja maíz trigo o girasol que son cultivos para engordar animales y producir solamente cultivos como el tomate la zanahoria los zapallitos que son cultivos para la mesa de los argentinos y ahí me gustaría escuchar tu opinión porque yo esto lo veo como completamente ingenuo en el razonamiento cuando vos sos dueño de tu campo decidís en base a la rentabilidad y en base a las regulaciones a la cual estás sometido qué vas a producir y si las 35 millones de hectáreas se producen con hortalizas habría una superproducción de tal magnitud que nadie las produciría o las hortalizas valdrían muy poco y la rentabilidad de ese campo no sería sustentable por algo se produce soja maíz y girasol porque hay un mundo que demanda eso y que lo quiere comprar entonces ¿cómo los vas a convencer a los productores que dejen de sembrar lo que ellos quieren sembrar y vayan a una agroecología de subsistencia a menos que le expropies sus tierras y decidas y el estado omnipresente decida ya no desde un modelo capitalista sino desde otro tipo de modelo qué es lo que va a producir la gente en la tierra ¿me entendés esta lógica que a veces se presenta como rara? sí en principio hay un par de cosas que sí me parecen importantes tenemos una sobreproducción de carne y un sobreconsumo claramente esto te lo dice de vuelta te lo dice el IPCC te lo dice acá o en el mundo en el mundo en general la cantidad de carne que se produce y se consume es sobrante perdón no sobrante pero es más de la que deberíamos producir consumir para mantenernos en los niveles que queremos en términos de cambio climático de degradación ambiental y vos sabés que esto pasa en muchas otras industrias por ejemplo la de los medicamentos no no si en general tenemos un consumo y una producción mucho mayor mismo la fundación WF todos los años saca este informe de bueno este año en agosto nos comimos todos los recursos naturales que puede regenerar el planeta en un año y esto es un indicador de consumimos mal los alimentos de una forma ineficiente y también emitimos más gases y demás de los que deberíamos y después con agroecología yo no creo que yo creo que hay una diferencia de lógica o sea tampoco voy a hablar por cosas que no pienso vos te estabas refiriendo por ahí a un sector del ambientalismo o demás que no necesariamente ¿cuál era tu definición de la agroecología? para saber si hay varias ah ok si varias definitivamente hay pero porque también hay muchos autores que escriben al respecto vos lees a Ernesto Bigliso un investigador argentino que dice es una disciplina científica la agroecología y no se sale de ahí Maristela Esbampa una socióloga si no me equivoco te dice es más que una disciplina científica excede eso y es un movimiento social que busca la alimentación sana la diversidad de alimentos un impacto en el ambiente más amigable bueno y probablemente Grabois tenga una definición política que ya tenga que ver con la propiedad de la tierra como base de la agroecología para hablar de una tercera línea digamos la verdad es que no sé qué piensa Grabois al respecto justo reciente te estaba nombrando a dos referentes más desde el palo ambiental Maristela Esbampa es una socióloga muy abocada muy abocada a los temas ambientales y bueno Ernesto Bigliso también recontra y tienen definiciones diferentes por lo tanto tiene sentido que emerjan a partir de de estos autores concepciones diferentes de la agroecología yo sí la entiendo como un camino posible para llegar a una alimentación sana y a una producción de alimentos no de commodities que sea amigable con el ambiente asimismo falta investigación falta ponerle fichas a esto y demás pero yo creo que yo me encuentro más por ese lado como que es una vía para tener una alimentación sana para tener alimentos producidos acá y demás yo a veces me pregunto un productor que es ordenado en sus decisiones que hace rotación de cultivo que aplica los productos que realmente necesita para controlar las plagas o las malezas que se le presentan que recicla el agua que tiene paisajes multifuncionales conviviendo con con sus cultivos extensivos y que hace siembra directa de la que poco se habla en general en el ambientalismo seguramente que te dirá mira Gastón yo me considero un productor agroecológico mira no estoy definitivamente me excede de decir quién está y quién no en condiciones de llamarse un productor o productora agroecológico me parece que ese tal vez es un trabajo de ambientólogos o agrónomos pero definitivamente si alguien tiene cuidados geniales del ambiente y además produce definitivamente está buenísimo lo que hace pero no es lo que pasa en la mayor parte del mundo y en la mayor parte de Argentina vos tenés los informes del INTA que te dicen que la degradación del suelo aumenta cada vez más tenés al IPCC diciéndote que por ejemplo la siembra directa también degrada el suelo y tenemos muchas muchas cosas más podríamos ir nombrando una por una bastantes problemas ambientales ligados a la producción obviamente no solamente agropecuaria que hay en nuestro país y en el mundo entonces con lo que vos decías yo no sé decirte es agroecológico no es agroecológico porque tendrá que ver con determinaciones científicas y demás de las cuales obviamente no las estudié todavía porque tengo 19 años pero definitivamente hay que premiar si es un un emprendedor piola Gastón tenés 19 años decías hace un minuto y me preguntaba ¿te gustaría ser papá dentro de algunos años? Uf qué pregunta mira si ustedes hacen algo por el cambio climático y todas las crisis que estamos teniendo por ahí lo puedo pensar pero ahora vamos a hacer algo juntos vamos a tratar de hacer algo juntos no me pongas todo todo en mi mochila bueno está bien yo estoy intentando ya sos mayor de edad ya podés colaborar yo estoy intentando colaborar desde donde puedo pero bueno entiendo que no alcanza lo haces muy bien y lo haces con un estilo dialoguista y constructivo que me parece que es la base para cualquier generación de acuerdos pero mi pregunta iba a esto ¿pensás que de acá a 10 o 20 años cuando tengas un hijo adolescente el mundo será distinto habrá cosas que habrán cambiado en materia ambiental o pensás que estaremos discutiendo todavía las mismas cosas es una pregunta súper compleja ¿no? a ver yo pienso que tenemos una oportunidad única para cambiar las cosas hay una frase que es somos la somos la primer generación en sentir los efectos del cambio climático y la única con posibilidades de revertirlo es una cosa así la frase y lo que yo siento es que ahora tenemos la posibilidad de estar debatiendo casi como en los últimos momentos de qué vamos a hacer para afrontar esta crisis y que en un futuro cuando yo sea más grande los debates no van a ser cómo mitigamos cómo nos adaptamos bueno sí van a ser cómo nos adaptamos una vez que ya tengamos más enfermedades una vez que ya tengamos más lluvias una vez que tengamos más incendios menos producción y demás el debate va a ser bueno qué hacemos en el ya en el ahora para salvarnos pero lo que me desespera a mí es que estamos a tiempo de poder no tener esas discusiones que siempre las terminamos teniendo como país básicamente de bueno ya estamos en crisis todo el tiempo y tenemos que decir ya qué hacemos para dónde vamos qué medidas urgentes tomamos y estamos en el momento donde todos los paneles internacionales nacionales te dicen podés hacer una planificación a mediano o largo plazo para bancarte los efectos que van a venir pero no sé sea porque el empresariado o no quiere transicionar y porque la política no obtiene un rédito político a partir de de tomar medidas a largo plazo que no se hacen estas cosas no sé por qué es pero bueno no se están haciendo ¿no? Es Gastón Tenenbaum 19 años de la generación que yo llamo los dueños del futuro Gastón gracias por haber estado en nuestro primer videocast lo disfruté mucho Un placer yo también Un abrazo Bueno y quedé muy entusiasmado con este primer espacio de diálogo abierto la verdad que estos chicos tienen una cabeza distinta una actitud constructiva y si el futuro depende de ellos me parece que vamos a tener un futuro definitivamente mejor así que bueno los espero con las mismas ganas en la próxima emisión de diálogo abierto donde hablaremos de economía desde la perspectiva agropecuaria hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.